hola qué tal amigos en este nuevo vídeo quiero compartirles un nuevo plugin que trae un mobiliario muy amplio de componentes dinámicos y pues el plugin se llama DynaBox y pues es totalmente gratuito lo encontramos en esta página que pues si desean pues se las voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo aquí pues le damos en donde dice instale gratuito y nos lleva a esta a esta página que dice que encuentra a DynaBox plugin para la versión 16 y la 17 y biblioteca arquitectónica para la versión 07 yo le voy a dar clic aquí en esta opción y se nos descarga un archivo de 2.8 megas DynaBox 1.9.5 en rbz y acá también le voy a dar a la biblioteca y es un archivo en enlace de mega no necesitan ni registrarse y es una biblioteca DynaBox así que le damos descargar y vamos a instalar este plugin aquí bueno aquí en el sketch vamos a ir a la parte donde queda en ventana vamos a ir a administrador de extensiones y es como ya lo hemos visto antes vamos a darle instalar extensión yo tengo el plugin aquí está seleccionamos el archivo está en esta carpeta le voy a dar abrir y ya aquí vemos voy a darle cerrar y me aparece pues estas dos barras se está haciendo más extensa está voy a ponerla acá está aquí y está acá y cómo no tener los componentes vamos a darle clic aquí y pues nos da unos términos de uso así que le vamos a dar aceptar y pese aquí me está preguntando el directorio donde van a estar los componentes los que estamos descargando aquí vamos a esperar un momento que se descargue estos 102.2 megas y continuaremos con el vídeo tan pronto terminemos la descarga viene una vez que ya se han terminado descargar está estos archivos son varios archivos de sketch aquí biblioteca vemos accesorios para baño y también vemos un previo en los iconos bueno aquí la carpeta la vamos a dejar por el momento y nos dice en las unidades en las que tenemos la configuración así que vamos a darle aplicar aquí nos tenemos que escribir para poder entrar a ver los componentes en la página vamos a registrar aquí le damos clic nos dice el nombre de usuario vamos a llenar todos los campos que necesitamos y le vamos a dar completa registro aquí me envían un enlace para activar la cuenta así que vamos a darle clic en ese enlace y queda activada ya la cuenta dentro de el dynabox entonces aquí vamos a usar el nombre de usuario que usamos o el correo aquí voy a escoger cocina y aquí vemos 13 registros dice que hay voy a darle clic bueno aquí llegan hasta aquí los registros vamos a darle aquí dice la flechita de bajar y a la comienza a cargar el componente que es dinámico y además tiene las texturas agregadas ahí vemos el componente y aquí nada más necesitamos este este detalle que está aquí esperamos a que se cargue completamente y con éste lo es lo miramos entonces vamos a probar la parte dinámica de esto de este componente le damos clic entonces aquí y vamos a darle clic aquí y ahí tenemos vamos a cargar otro componente a componentes y vamos a ver otros armarios clic aquí y vamos a darle bajar a éste y esperamos un momento cada componente se va a tomar algo de tiempo todos los componentes en este caso los vamos a conseguir solamente dentro del plugin así que es necesario que se registre y él va a colocar todos los componentes como están ahí siempre se va a demorar un poco cargando cada componente igual ya saben que los pueden guardar y y editarlos como ustedes quieran entonces para aplicar los materiales vamos a ubicar este aquí un momento más arriba siempre se demora un poquito porque son componentes un poco complejos aquí él le aplicó el material en este caso en el de acá voy a seleccionar este componente de acá y voy a quien dice acabamento en el bote de pintura y pues me aparecen varias opciones voy a darle en la primera acción de maderas y aparecen estas texturas que tenemos aquí así que puedo seleccionar una textura y aquí donde dice aplique el material a todo es para que todo el componente que tenemos cargado pues tenga todo el mismo material aquí se aplica el material solo delanteros y puertas y cajones también vamos a ver cómo se hace ese cambio vamos a darle en esta opción que dice aplicar el material solo en las cajas de clic y él comienza a trabajar y muestra que solamente aplica dentro de las cajas internas en el componente vamos a seleccionar este que es que fue aplicado todo el material nuevamente vamos al al plugin y vamos a aplicarle un material internamente distinto vamos a aplicarle a las puertas este material esperamos a que él haga el cambio y vemos que él cambia únicamente el material dentro de las puertas del componente listo amigos eso es todo espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y de suscribirse a mi canal nos vemos en una próxima oportunidad chao